Dale. 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 saludo 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 bienvenidos una vez más aquí a guilletv como siempre dándole la gracia a dios y también a ustedes antes de empezar el vídeo quiero pedirle a los que están suscritos que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que sigan consumiendo nuestros nuestros contenidos le den like y compartan los vídeos bueno hoy le venimos a hablar de edual gómez pero la de edual gómez aunque haya mucha parte de personas que no quieren que habla de edual gómez llamarle algo bueno y por cierto que está viendo un vídeo que subió un caballero ahí no voy a mencionar hombre porque no me gusta eso pues la plataforma no se trata de defender a nadie diciendo que guilletv ya tiene que soltar a edual edual gómez en banda que tiene dejé de hablar de edual gómez entonces yo quiero saber cuál es el motivo de que él quiera que yo dejé de hablar de edual gómez porque quedó algo me en verdad he querido por el público el público lo quiere me viven preguntando por el bar gómez me tiran a olla por whatsapp me tiran privado a preguntarme por el barbo entonces qué tengo que hacer hablar de edual gómez se fueron 23 a su favor y aquí mismo esta plataforma ahora cuál es el motivo que es que le hizo el barbón a esa persona que no quieren que hable que no quiere que yo hable de edual gómez cuál es el motivo que es algo me le hizo digamos porque la mayoría gana como quiera y la mayoría de personas metidas va a preguntarme por de edual gómez en los comentarios no sé el que ve los comentarios hay se dan cuenta bien pero que no quiera el que no quiera que yo le de algo me lo pueden comentar allá abajo y decir a ver qué fue lo que pasó porque no quiere que hable de edual gómez bien porque no veo no veo el motivo no veo el motivo entonces yo a esta persona le ofrecí un videíto de edual gómez y yo le quiero dar su vídeo de edual gómez en la victoria porque lo prometido es deuda y yo quiero ponerle su vídeo y se lo voy a poner su vídeo el vídeo tiene un problemita bueno para pedir una disculpa de diagora el vídeo está en silencio porque está en silencio porque cuando edual gómez estaba hablando no se escuchaba bien lo que se escuchaba era un ruido un ruido feo no sé qué era si el micrófono del celular la usa de celular que tiene problemas y se oía feo él no lo hablaba y no se entendía lo que van a hablar entonces yo mejor preferí ponerlo en en silencio pero tal algo me van a ver a edual gómez cómo está lo que está pasando edual gómez cómo está de verdad no me está pasando bien la está pasando muy difícil muy difícil yo espero que edual gómez en eta se aconseja el mismo ya porque ya se le ha dado mucho consejo y él no ha cogido hay otra cosa verdad lo que dice el tipo en el vídeo también ahora que estamos hablando de eso a edual gómez yo lo aconsejaba no era ni que porque robaba ni nada a edual gómez yo lo aconsejaba era para que no se meten problemas que para usted aconsejar una persona esa persona tiene que estar haciendo lo malo para usted aconsejar esa persona usted aconsejarlo antes y reflejaré la mente para que no se metan problemas y eso era que yo hacía con edual gómez no como usted dice en el vídeo que yo sabía que algo me estaba robando eso es eso no es todo esto es malo eso es malo eso sí así no porque hay usted me está ofendiendo a mí en la que sí y me está haciendo quedar mal con el público y no es así como te dice como vuelve y repito y luego me lo aconsejaba era para que no se me está en problemas no porque es algo me estaba robando como usted dice que yo sé que yo sabía que algo me estaba robando dígame a eduardo gómez no lo agarraron tanto conmigo lo agarraron yo haciendo un contenido conmigo a ver cómo me lo agarraron solo en su casa yo no estaba con eduardo gómez yo me di cuenta al contrario yo me di cuenta en la semana para que tenga una idea entonces usted no puede estar hablando así ofendiendo 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 a mí y así no me queda mal con el público bien eso así 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 no sé así no se corre así no se corre aquí no se ofendía a nadie en este canal eduardo gómez cometió ese error de verdad lo que usted dice de algún me quedo mal eduardo me quedo mal con el público en verdad quedó muy mal pero cualquiera cometió un error yo sé como yo también lo comentan hay que ya eduardo gómez daba mucho consejo en los vídeos pero que ya eduardo cometió su error quedó le quedó mal al público de esta plataforma ya creo yo creo yo que no puede venir a estar a tardar los consejos digo yo ese me mi pensar pero a veces a veces a veces no se me van a entender pueden comentar allá abajo lo que me entiendan lo que no me entiendan si tengo razón o no que hay personas que dicen que el que está en cárcel no está aconsejando a nadie y en verdad en verdad en verdad lo que tiene que aconsejar son los que están allí en la cárcel creo porque porque esos son los que saben lo que se pasa en la cárcel lo que se vive en la cárcel bien porque no la juventud está robando para atacar y ven y ven esos vídeos que mandan esos presos mayormente si ellos no quieren coger es no quiere aconsejarse de eso ya sea su consejo y no son su problema por eso consejo que dan a su carcelero usted lo ven todo ya no es sudor pasándose toallita bueno que van a ver vídeo pero con el vídeo pasándose toallita y cositas y cogiendo pila de lucha en la cárcel aconsejando lo que está en la calle en los vídeos lo que vienen haciendo su mano coro entonces yo digo por sólo que tiene aconsejado lo que están allá que no son los que saben lo que se vive en la cárcel bien yo no yo no puedo estar considerando decirle a nadie no nos da esto que la cárcel de dura este que el otro yo no hay vida cárcel yo nunca estado preso no no puede ser a los vídeos se ve que duró por eso esos presos lo hacen es por eso es para que vean que lo que pero yo no yo no visitaba cárcel para estar diciendo la gente que se yo que se vivió en la cárcel se ve en los vídeos porque se yo a veces son vídeos eso no están ellos a veces esos vídeos ellos están lo que es cosita de lo que ellos han pasado y que lo que es lo que le falta por pasar bien entonces esos son los que saben lo que se vive en la cárcel entonces está bien que yo den su consejo también de día de la victoria de la cárcel donde estén bueno lo voy a dejar con su vídeo espero que les guste su vídeo que compartan el vídeo le den like y activen la campanita como le dije al comenzar el vídeo el que no la tenga activada que dios lo bendiga a todos espero que estén bien que me dio mucha salud y me lo cuide a todos así que ya todos saben como siempre alante siempre para para con impulso y con dios mi gente y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.